La moda y la tradición siempre han sido parte de la realeza, y los sombreros reales son una de las piezas más icónicas de su vestuario. Desde los diseños simples hasta los más extravagantes, estos sombreros han capturado la atención del mundo. Aunque técnicamente no es un sombrero, la tiara de la reina Isabel II es una de las piezas más emblemáticas de la realeza. La tiara ha sido usada en innumerables ocasiones por la reina, y es considerada una de las más valiosas del mundo. El sombrero de copa es uno de los sombreros más icónicos de la historia, y ha sido usado por miembros de la realeza durante siglos. Este sombrero elegante y clásico ha sido usado por hombres y mujeres por igual, y es una pieza de moda intemporal. El sombrero de la princesa Beatriz en la boda del príncipe William y Kate Middleton fue uno de los más comentados de todos los tiempos. Uno de los más icónicos de su colección, el sombrero fue diseñado por Philip Somerville y complementó perfectamente el vestido de lunares de la princesa. La reina Cosorte optó por un sombrero muy único en el 2005 cuando se casó con el actual rey Carlos. Su sombrero definitivamente llama mucho la atención. Tomando inspiración por el sombrero de la princesa Diana, usando el mismo diseñador, Meghan captó la atención con este look muy especial. La princesa Kate no se quedó atrás, usando una gran cantidad de sombreros muy complejos y vistosos a lo largo de los años. Por supuesto no podemos olvidar los famosos sombreros de la reina Isabel II, que siempre lograba combinar con el resto de su atuendo.